Este operativo tiene que ver en este caso específico en lo que llamamos intercestación de delitos predatorios, IDP, o sea, esto tiene que ver con los delitos más comunes, los domésticos, los que quizás parecería que son de poca monta, pero molestan muchísimo al ciudadano común, el robo billetera, un auto, una bicicleta, un celular, va por ahí, sin descuidar lógicamente los delitos más complejos. ¿Y de qué forma van a coordinar las tareas entre la policía provincial y las fuerzas federales? Bueno, en ese sentido ya se viene trabajando hace tiempo esas coordinaciones, pero ahora aún más se ha materializado en la personalidad del señor Sebastián Faga, que es representante del Ministerio de Seguridad de la Nación acá en la provincia, y nos juntamos cada 15 días, cada una vez por semana, según lo amerita el caso, y vamos coordinando operaciones en conjunto. ¿La idea es replicar estos operativos en distintos barrios de la capital provincial? Justamente. La idea es, en este caso particular, arrancamos por aquí, por una cuestión de que el primer mapa de delitos que tenemos tiene que ver con la cercanía acá en la ciudad, pero esto amerita, por supuesto, que tengamos en mente otras ciudades, ya puede ser Santo Tomé, como cualquier otra ciudad que esté dentro del mapa o del radar, que tiene que ver con la idea de que puede ser un IDP, puede ser un IES, y es más bien una herramienta más estructurada, con un delito más específico y más duradero. No es tanto como esto que estamos haciendo ahora, que tiene una acción más dinámica, entra y sale en los lugares más comerciales, de más densidad poblacional. ¿Van a ser operativos excesivos? La idea es justamente hacer este tipo de operación en principio, nosotros le llamamos puro punto único de reunión operativa, donde nos reunimos con las fuerzas propias y fuerzas federales, desde ahí repasamos nuevamente, ahora fue una especie de inauguración, no exactamente eso, pero vamos más por los formalismos, pero luego, una vez que se charla sobre las operaciones que tenemos que hacer, las tácticas a seguir y técnicas a seguir, se despliegan a diferentes puntos. Normalmente abarcan 10, 15, 20 cuadras, según la cantidad de personal que tengamos, porque justamente tenemos que optimizar los recursos, porque los recursos son finitos.